A esta hora tenemos a Álvaro Navarro, el periodista de Artículo 66, un medio digital independiente. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por llamar la llamada. Álvaro está en Managua, Nicaragua, convulsionado en estos días por la situación y la represión. Y también hace minutos fue parte de una conferencia de prensa de los medios independientes y periodistas que están exigiendo el cese a la represión contra la prensa en ese país. Álvaro, explícanos cuál es la posición que ustedes están manejando en este momento. Gustavo, efectivamente hoy estuvimos como periodistas independientes y algunos directores de medios de comunicación firmando un pronunciamiento para repudiar la violencia contra los hombres y mujeres de prensa que hemos vivido desde el 18 de abril hasta la fecha. Ya habíamos, este es un segundo pronunciamiento, el 7 de junio habíamos emitido un primero donde se resumía una serie de violaciones a nuestro derecho constitucional a informar y donde uno de los casos, por ejemplo, que se destacaban era el asesinato del colega Ángel Gaona. Este segundo pronunciamiento es básicamente para hacer señalamientos y repudiar la violencia contra periodistas y medios de comunicación. Y destacábamos particularmente el asedio y agresión a las instalaciones de 100% noticias, la persecución y la intimidación contra periodistas y medios de comunicación como la prensa confidencial, Radio Universidad, Radio Corporación, Artículo 66 o el Canal 10 en redes sociales. También para el amedrentamiento a periodistas como Ileana Lacayo, por ejemplo, Sergio León o Miguel Luz Sandoval, la viuda de Ángel Gaona en el Caribe, a quienes... ¿Qué le han hecho a los periodistas y a los medios en Nicaragua, Álvaro? ¿Perdone? ¿Qué le han hecho a los periodistas y a los medios en Nicaragua, entonces? A ver, a periodistas como Ileana Lacayo, por ejemplo, hay una campaña sostenida que la señalan como la artífice de la estrategia o del plan para asesinar, por ejemplo, a Ángel Gaona, que Ileana era una de las reporteras que andaba precisamente con Ángel Gaona en el momento en el que lo asesina y quien testificó que efectivamente los disparos habían venido del lado de donde estaba la Policía Nacional. Ahora dicen que Ileana es parte de una conspiración junto con el activista y politólogo Félix Maradiaga, quien recientemente regresó al país después de haber sido mencionado por un jefe policial como jefe de una estructura criminal con ánimo de indiscuirlo y de levantarle algún tipo de proceso judicial. La 100% noticia es que fue la agresión a pedradas de las oficinas del edificio en el que operan, a Radio Darío, que había sido incendiada el 22 de abril, que siguen el régimen amenazándola ahora con quemarle los transmisores y lo que queda todavía de Radio Darío para que no sigan operando. Y en las redes sociales, a medios como nosotros, todos los días, campañas de agresión, campañas de desprestigio diciendo que nosotros somos pagados por la CIA para desestabilizar al país. Y hay fotos que nos ubican en redes sociales como las cabezas de la desestabilización. Álvaro, ¿y cómo sale usted a la calle, cómo sale un periodista a la calle a cubrir la noticia con condiciones tan graves como las que nos estás mencionando? Otro de los casos, para concretarte tu pregunta, fue el robo directo de grupos parapoliciales armados con fusiles de guerra que solamente usa la policía y el ejército. Asaltaron a un equipo de 100% Noticias y del Canal 12, a la colega Leticia Gaitán y a la colega Daliana Ocaña con sus camarógrafos, los asaltaron literalmente. Los intervinieron en un lugar, los tiraron al piso apuntándoles con armas y les quitaron desde los equipos de televisión hasta sus artículos personales y les requisaron completamente los vehículos y solamente los dejaron ir después de una comunicación. del jefe del operativo, de civil encapuchado y armado, con alguien supuestamente de un rango superior donde les decía, aquí les tenemos un regalito, mencionándoles directamente 100% Noticias y como les dijeron aparentemente, déjalo ir, entonces fue que los dejaron ir. ¿Y el vehículo? ¿Y qué hacemos con la camioneta? Tampoco hay dejárselas porque están marcadas, entonces no podemos hacer nada. Cuando esos mecanismos de agresión ocurren directamente contra un equipo de periodistas, pues te imaginarás el riesgo con el que podemos salir y ejercer nuestro trabajo. Más antes fueron asaltados también los colegas fotorreporteros de la agencia Reuters y de CNN en Managua y se vio en videos que graba la misma población como la policía, como los paramilitares de civil, pero que los mismos reporteros identifican que eran los que estaban junto a la policía minutos antes, llegan y los despojan absolutamente de todo su equipo de trabajo. Pues con esas condiciones nosotros tenemos que salir a las calles naturalmente bajo riesgo de nuestra seguridad, de nuestra vida y de nuestros equipos, pero tenemos que hacerlo. Eso, por supuesto que también nos llena de temor, nos da miedo a muchos periodistas y nos ubica en una posición de mejor no voy a tal lado o no voy a tal hora a cubrir un acontecimiento y caemos en lo que llamamos como la autocensura, que naturalmente nos afecta como periodistas y afecta a la audiencia porque no puede tener información de todo lo que está ocurriendo. Ahora han llegado a ponerse chalecos, cascos, máscaras, no sé. Mira, hay periodistas que han podido obtener, no todos los periodistas podemos tener un chaleco antibalas ni máscaras antigases, pero hay algunos que sí lo hacen, pero bueno, a uno de los periodistas de la agencia Reuters, vos te lo encontrabas en la calle con un chaleco y con un casco, pero fue precisamente de lo que fueron despojados, pues, porque a ellos no les dispararon, pero sí se los robaron. Entonces, cuando esas cosas pasan, y lo otro es que, bueno, máscaras antigases, por ejemplo, que las usábamos al inicio de las protestas, y ahora el régimen de Nicaragua no reprime con gases lacrimógenos, reprime ahora con plomo. Entonces vos decís, bueno, con un casco tengo muy pocas probabilidades, un chaleco antibalas, si a los manifestantes de los 200, según el reporte de la ANPDH, una gran mayoría fueron asesinados por disparos en la cabeza, entonces, ¿cómo te vas a proteger? Entonces, naturalmente estamos a merced de un Estado terrorista y un Estado criminal que ha desatado la violencia más extrema contra los manifestantes y contra los periodistas en este país. Álvaro, también quería recibir de tu parte un reporte de cómo está la situación actualmente, se han enfriado las protestas, cómo está el diálogo también, qué me puedes decir de la situación en general. En este momento sí hay un cierto clima de pasividad en la población, naturalmente hay miedo, es decir, las últimas semanas de represión fueron violentas, eran de dos o tres muertos en los lugares donde atacaban las fuerzas paramilitares, entonces la gente naturalmente ha bajado un poco la intensidad de la manifestación de la protesta. No obstante, hoy hubo una, la última movilización de estos días que ocurrió hoy por la mañana era de la comunidad de diversidad sexual, que normalmente a propósito del Día del Orgullo Gay a nivel mundial, la comunidad sexual aquí todos los años se ha manifestado con carrozas, con lentejuelas, con actividades carnavalescas. Hoy guardaron todos sus accesorios de alegría y salieron con su bandera multicolóricos, con la bandera azul y blanco y exigiendo libertad y justicia. Y eso es una demanda que se conecta directamente con la demanda de toda la sociedad de Nicaragua en contra del régimen de Ortega. Para el jueves, para el sábado, está convocada la Marcha de las Flores en homenaje a los 20 niños que han sido asesinados durante estos dos meses de protesta, que son niños desde 14 meses de nacido hasta 17 años, niños y adolescentes, y que han sido recontados por la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos en 20. En los barrios, la expectativa es que, bueno, después de la represión se desmontaron algunas parricadas, el régimen también envió a los mismos paramilitares con balas mecánicas y camiones de las alcaldías municipales a desmontar parricadas de adoquines. La expectativa es que ya se puedan levantar, a propósito que en el país están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de las Naciones Unidas, pero todavía está por verse, porque tanto pueda tomar valor la población para poder salir a protestar. El diálogo nacional está en este momento en un proceso de pláticas, en unas mesas de trabajo que establecieron los mediadores de la Iglesia Católica, en una mesa para hablar sobre temas judiciales, otra mesa para hablar sobre temas electorales, y una para hablar sobre temas de seguridad y de seguimiento, a la situación del país. En ellas se supone que se están dando, pero no hay mayor información porque incluso esas no se transmiten por televisión. Y las pláticas que había, por lo menos lo último que dijo la coalición cívica por la justicia y la democracia después de la reunión del lunes, era que el gobierno había llegado siempre a señalar a la coalición cívica por la justicia y la democracia como los autores del caos, como los causantes de las muertes y los asesinatos en un absoluto en sí mismo, y a tratar de desmarcarse de toda la responsabilidad negando todos los crímenes que han cometido desde el Estado y además diciendo que no estaban dispuestos a hablar sobre democratización y sobre reformas electorales que desemboquen en elecciones adelantadas y en la salida del poder de Daniel Ortega. Entonces, mientras esa situación no avance, francamente que en términos generales el diálogo no ha servido más que para garantizar que entraran los organismos de derechos humanos y para obligar al régimen a sentarse, que ya había demostrado que no tenía ninguna intención de hacerlo desde el 2014, porque incluso la Iglesia Católica les había enviado un requerimiento para instaurar ese diálogo nacional que solamente se instaló por la presión de la gente. Bueno, muchas gracias Álvaro, gracias por este contacto y por darnos ese reporte de la situación en Nicaragua. Con mucho gusto Gustavo, muchas gracias a ustedes. Álvaro Navarro, él es miembro y también editor de Artículo 66, periodista independiente, haciendo referencia al reciente pronunciamiento que firmaron los periodistas y medios independientes también en Nicaragua en contra de la represión hacia los medios, hacia la prensa en ese país. Amigos, en la información que estamos manejando, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.